Facatativa cuenta con aproximadamente 150 vendedores informales y hace unos dos meses, haciendo un control, pudimos evidenciar que había más de 400 vendedores que no llegan de otras poblaciones, personas que en realidad no necesitan desarrollar esta actividad, carros de alta gama vendiendo artículos a menores precios de lo que los venden los comerciantes formales. Precisamente por esto y por directriz directamente del alcalde y del secretario de gobierno empezamos a trabajar en el tema y la verdad hemos tenido muchísimos avances, como te digo, partiendo de la unión de tanto vendedores formales como informales. Bueno, ¿se tiene alguna idea para cuándo estarán reubicados los vendedores informales en Facatativa o se está proyectando en estos momentos? Inicialmente estamos trabajando con unas zonas temporales, temporales de reubicación. Como todos lo sabemos el espacio público no se puede ocupar, pero también no podemos desconocer que hay una realidad social que a lo largo de muchísimos años ellos han venido desarrollando sus actividades ahí. Entonces en este momento lo que estamos es recuperando espacios, poniendo zonas temporales, por lo menos todo lo que es la parte adoquinada cerca al parque principal ya se recuperó en un 100%. Y hay unas medidas a mediano y largo plazo que se están trabajando con el alcalde que no te las puedo decir por acá, pero la idea es que a final del próximo año tengamos unas zonas de reubicación ya total para todos los vendedores que trabajan en este medio.